Noticia preocupante para el Barcelona con Ronald Araujo. A continuación vamos a dar todos los detalles. Hablaremos también del futuro de Sergi Roberto que podría estar fuera del FC Barcelona y del posible fichaje de dos internacionales con España para el Barça de cara a la próxima temporada. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación vamos a hablar de la renovación congelada de Ronald Araujo. El FC Barcelona tiene en sus filas varias joyas con su futuro muy prometedor y que gustan a media Europa. Una de ellas es Ronald Araujo, el polivalente central que tanto enamora a Xavi Hernández y que considera uno de los futbolistas más importantes dentro de la plantilla. Llegó al Barça B en 2018 procedente del Boston River de Uruguay con apenas 19 años. Y desde entonces ha ido escalando dentro del plantel hasta posicionarse como un titular indiscutible dentro del primer equipo. Sin embargo, pese al gran protagonismo que tiene actualmente dentro del once, su renovación ha sido un tema que el club todavía no ha logrado atender. Con un contrato que expira en junio de 2023, el Barcelona ya le ha hecho varias ofertas para extender su vínculo con la institución, pero todavía no se han acercado posturas para mantenerle atado. Ahora, una nueva información ha desvelado una de las razones por la que no podría renovar. Según ha informado el chiringuito de jugones, las negociaciones entre Araujo y el Barça están congeladas al día de hoy y uno de los motivos sería la propuesta que le ha hecho el Manchester United. Los Red Devils van con todo por el defensor, a tal punto que le habrían puesto sobre la mesa una propuesta de 10 millones de euros netos al año para que fiche con el conjunto inglés al finalizar su vínculo con los catalanes. Además, también se agrega en la exclusiva que la última oferta que le ha hecho la entidad al entorno del jugador no alcanza los 4 kilos por campaña, por lo que las conversaciones se encuentran encalladas. El charrúa quiere ser remunerado acorde a su rendimiento y reconoce que su rol dentro del equipo es lo suficientemente importante como para recibir un contrato que le valore de una mejor manera. Los agentes del defensor tienen en cuenta que hay varios compañeros de su representado que ingresan cantidades de dinero mucho más elevadas y que ni siquiera son considerados por el entrenador. Este es otro de los puntos fuertes que mantienen en pausa la operación. En principio, lo ideal sería que el uruguayo reciba una oferta similar a la de Pedri y Ansu Fati al comenzar la temporada, con un sueldo de 6 millones anuales y una cláusula de 1000 kilos de momento. Todo esto en el limbo y el tiempo dirá cuál será el destino de uno de los centrales con más proyección de la actualidad. Por tanto, el United que está al acecho, vamos a hablar ahora de otra defensa que en este caso podría llegar a Can Barça. Hablamos del jugador del Chelsea y de la selección española, César Azpilicueta. El Barcelona ya está preparando su próxima temporada con varios refuerzos anotados en la lista de Xavi Hernández. Tanto el club como el entrenador reconocen que la defensa es una zona que debe ser reforzada al finalizar la campaña y las opciones que más gustan son aquellas que pueden llegar a coste cero. César Azpilicueta está en el tope de la agenda. El zaguero finaliza su contrato en junio y está meditando la posibilidad de abandonar el Chelsea si la oferta de renovación no es lo suficientemente buena. Las primeras informaciones han desvelado que el conjunto londinense le habría ofrecido una temporada más con opción a una segunda, mientras que la propuesta del Barça sería superior, con dos cursos asegurados, con un tercero en base a rendimiento. Ahora, según afirma el periodista y experto en mercado Fabricio Romano, el FC Barcelona confía que podrá sellar el fichaje del defensor y esperará hasta que tome una decisión. Los culés serán pacientes y reconocen que el jugador debe consultarlo con sus familiares, ya que tiene más de nueve años vistiendo la elástica blue. De momento, el Navarro tampoco descarta la opción de quedarse en Londres, aunque el optimismo culé se mantiene intacto. Además de la posible incorporación de Aspi, el cuadro catalán ha encaminado el fichaje de Andrés Christensen, otro futbolista de Thomas Tuchel, que saldría con la carta de libertad bajo el brazo. Todo apunta a que el danés se unirá a la plantilla de Xavi Hernández en verano, por lo que Joan Laporta y compañía podrían iniciar en marzo con dos refuerzos importantes totalmente aprobados por el técnico. Vamos a ver ahora una opción de futuro para Sergi Roberto de cara a la próxima temporada. Sergi Roberto sigue sin concretar su futuro en el Barcelona. El futbolista tiene contrato hasta junio y las negociaciones sobre su renovación siguen estancadas. Xavi cuenta con él una vez termine de superar los problemas físicos que arrastra desde hace tiempo. Sin embargo, el acuerdo entre directiva y jugador no termina de concretarse y diferentes conjuntos ya empiezan a echarle el ojo. Tal y como apuntó Sport, la Galaxy ofrecería una oferta al español para llegar a una plantilla donde ya hay varias estrellas que han pasado por Europa. Además, la idea de las MLS seduce al de Reus. Sergi Roberto tan solo ha podido disputar dos encuentros en lo que va de campaña debido a su lesión. Es más, su último compromiso fue el pasado 20 de noviembre ante el español. Hablaremos ahora de Gallá, que también está en la Miraculé. Agente libre el verano de 2023, el valenciano quiere desprenderse de su capitán y el conjunto culé no contempla una inversión el próximo mercado estival. Conscientes de la dedicada situación económica, el FC Barcelona sigue estudiando maneras de reforzar el equipo sin tener que acometer grandes inversiones. En este sentido, el variado mercado de agentes libres al final de temporada promete ser el mayor aliado de un Barça que quiere volver a la élite lo antes posible. En defensa, el objetivo es claro. Andreas Christensen está a un paso de llegar a coste cero. No obstante, una de las posiciones más débiles del equipo culé sigue siendo el carril surdo, con tan solo Jordi Alba como jugador de garantías en la posición. Alejandro Valdés, todavía muy joven en el pasado mercado de fichajes, no se pudo concretar la llegada de Nicolás Tagliafico. Ahora, tal y como señala Az, José Luis Gallá, 26 años, sigue siendo un objetivo siempre que llegue como agente libre, con el Valencia intentando renovar a su capitán, cuyo contrato expira en junio de 2023, en Can Barça han pedido al entorno del futbolista esperar un año más para poder recalar en Barcelona a coste cero. En ese sentido, en la ciudad condal están dispuestos a reactivar la opción Alejandro Grimaldo de 26 años. El lateral producto de la Masia también termina contrato a finales de la próxima temporada. Sin embargo, en esta ocasión, el Benfica sí abrirá la opción a vender a su futbolista, pues la voluntad de Grimaldo de volver al Barça allanaría el camino para los Blaugrana. Y ya para acabar, vamos a hablar del presidente del Barcelona, de Joan Laporta. El FC Barcelona no está creciendo solamente sobre el terreno de juego, sino también fuera de él. El equipo de Xavi Hernández se encuentra atravesando un gran estado de forma que le ha llevado a sentarse en la zona Champions. El conjunto azulgrana fue uno de los protagonistas del Mobile World Congress celebrado en la ciudad condal. Su presidente, Joan Laporta, sacó pecho durante una de las ponencias sobre la apuesta de la institución por modernizarse. Ser una asociación deportiva no impide que el club funcione como una gran empresa con un alto nivel de eficiencia operativa e impacto social y económico, gestionada con criterio profesional, transparencia y voluntad de ser sostenible, señaló durante su intervención. Queremos ser líderes en innovación y transformación del club para centrarse en el aficionado, creando nuevas oportunidades de crecimiento garantizados a un nivel de excelencia deportiva e invirtiendo en el nuevo SPY Barça, apuntó. Finalizó su intervención mandando un mensaje de ánimo respecto a la invasión que está sufriendo Ucrania. Somos una institución con alma y con ganas de ayudar a los demás. Quiero expresar nuestra solidaridad con las personas que están sufriendo en la guerra de Ucrania. Por favor, paren la guerra y den una oportunidad para la paz. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!